hola a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de parche divulgo el día de hoy nos encontramos en el centro vacacional el oasis más específicamente en el parque donde se encuentra el dragón yo este lugar lo encuentras muy fácil simplemente tienes que seguir la vía hacia pradera y lo encuentras hacia mano izquierda podrás ver un dragón inmenso así que acompáñenos a descubrir los secretos que este parque tiene para nosotros vamos años hace ello que te ha parecido el lugar la verdad es un lugar muy agradable es para pasar la tarde con tu familia y puedes conocer distintos elementos de la cultura coreana también puedes conocer sus usos y también sus implementos así que no deben pasarse por aquí la verdad está muy barato bueno y cuéntanos un poco más bueno y cuéntanos un poco sobre este lugar bueno muchísimas gracias el saludo especial a todos ustedes gracias por visitarnos a este lugar hecho con amor a irán en coreano si este lugar es el parque del dragón yon ubicado en el oasis agua clara en el corregimiento agua clara del municipio de palmira valle esto nace de una idea de su propietario de hecho que el coreano llegó a colombia hace unos años conoció de nuestra cultura se enamoró de ella y así aquí se quedó ahora lo que él quiere es que seamos nosotros los colombianos los vallecaucanos conozcamos de su cultura y nos enamoremos de ella por ello esto es un espacio para pasarla en familia y el dragón yon pues es de la mitología coreana y por ello está hoy aquí y nos puedes contar un poco sobre la estructura del dragón claro pues fue hecha con mucho amor como vemos logan del oasis a irán un gran artista de pasto fernando villarreal lo podemos conseguir vino acá al valle del cauca eso hizo esta gran estructura que es hecha en solo hierro y cemento un dragón que mide 35 metros de largo y mide 9.60 metros de alto todo con una estructura con toda la solidez la gente puede llegar se suben la mano en una de las patas se toman la foto él le está saludando cada hora después de las 7 de la noche lo saluda con su saludo particular obviamente echando fuego pero es ese fuego del bueno de las buenas energías para las familias y con el saludo que es año hace yo que es el saludo coreano lo que queremos es cuando la gente llegue aquí al parque del dragón al oasis agua clara vivan una experiencia y conozcan un poco de lo que es la cultura coreana sus palabras los juegos los trajes la gente ya las vi vestidas de hanbok y toda la gente que viene acá entonces se viste en familia y se toma todas las fotos también el tema de la comida coreana pues por ahora hemos abierto el tema del hot dog coreano y prontamente estaremos abriendo ya el restaurante con los platos típicos coreanos muchísimas gracias bueno y eso ha sido todo por el capítulo de hoy esperamos que les haya gustado y no olviden seguir todas nuestras redes sociales aparecemos como divulgo palmira también no olviden seguir las redes del oasis vacacional que se las vamos a dejar por aquí abajo así que nos vemos en un próximo capítulo de parche divulgo